Volkswagen advierte sobre los riesgos de la crisis de Ucrania a medida que se están duplicando sus ganancias operativas. Este fabricante de automóviles pues tuvo buenos resultados en 2021, pero ya advirtió que la invasión de Rusia en Ucrania pues tendrá un impacto en las cadenas de suministro que podrían afectar el negocio este año de manera imprevista. Usted sabrá que los fabricantes de vehículos están esforzando por tener fuentes alternativas de piezas vitales que estaban fabricándose en Ucrania. Por ejemplo, algunos arneses de cables también pues están viendo cómo utilizan zonas como China, México y otras para abastecerse. Pero por ahora la noticia internacional de Business Talk One nos da este recuerdo. Gracias por ver el video.